¿Ya hay unos años? ¿Ya hay unos años? Acabó la gran reunión con la Gilean, mucho gusto. ¿Ya? Ya hay una buena tarde, mi nombre es Gilean, cuéntame a mi mamá que te puedo ayudar. Bueno, aquí me encuentro en la parte donde se hacen las operaciones, por aquí los puedo invitar, aquí están todos los doctores, él es Jeffrey, es el doctor que va a operarme, por acá tenemos a Fabián, por aquí tenemos a Zaya, Aristides, Andrés y Ariel. Soy uno, me imagino que es el team de cirugía y estoy encantada porque el lugar es magnífico, ahora mismo el aire es bien frío que es bien importante para las bacterias, el lugar es muy limpio, estoy encantada la verdad. Yo los invito a que vengan, es un lugar donde creo que van a sentirse muy confiados, que es la parte más importante y la duda que siempre tenemos más sobre las personas. Yo siento que estoy en muy buenas manos y nada, así que los exhorto a que vengan acá. Bueno mi gente, al fin terminé de todo mi recorrido por las instalaciones y me quedé fascinada porque son varias instalaciones completamente nuevas y lo que más me gustó es la tensión, todo limpio, nuevo, como ustedes pueden ver, así que bueno ya saben, los invito a 305-264-3636, cántalo para que se te pegue, te invito a más convenciones. ¡Gracias! 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 Gracias.